Y cuidado porque el voto, como dice la canción, ni se compra ni se vende. Esas malas prácticas, además de millonarias multas, ahora tendrán cárcel. Uno de los principales y nuevos delitos electorales frente a la violación al ejercicio de mecanismos de participación democrática es para aquellos encargados del manejo de las campañas que violen los topes de financiación. Tendrán entre cuatro y ocho años de cárcel, multa de 400 y 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigente. Son tres delitos. El primero de ellos habla de la violación de topes máximos de gastos fijados por el Consejo Nacional Electoral que a partir de estas elecciones ya no serán infracciones administrativas sino serán delitos. El segundo está relacionado con acudir a fuentes de financiación prohibidas para financiar las campañas. En este caso, por ejemplo, financiación procedente de gobiernos, personas jurídicas o naturales extranjeras, contribuciones anónimas constituyen ahora delito en Colombia. También se penaliza la perturbación del certamen democrático. Otro delito es el constreñimiento al sufragante que se castigará con prisión de cuatro a nueve años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Donde se ejercen presiones o amenazas en contra del electorado para que vote en un determinado sentido o incluso para que deje de votar. También se penalizará el fraude en la inscripción de cédulas. Es conocido también como transhumancia electoral, donde una persona inscribe su cédula para votar en un lugar diferente a donde reside, trabaja o tiene el asiento de sus negocios. Ese sería el fraude en inscripción de cédulas. El segundo sería la compra de votos o corrupción sufragante, en donde se le hace algún tipo de ofrecimiento, dádiva o regalo al elector para que como contraprestación directa vote en un determinado sentido. El servidor público, que tampoco entregó oportunamente los documentos electorales a la autoridad, podría pagar prisión entre cuatro y nueve años y pagar multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se crearán dos nuevos tipos penales, elección ilícita de candidatos y tráfico de votos.